Ok, vamos a seguir. Contanos un poco qué es lo que me vas a poner ahora. Ahorita vamos a ponerle a Liliana un micropilling enzimático, que es un skin peeling de lo más moderno que hay de la marca Tegoder, es una marca española. La vamos a poner para eliminar célula muerta en su rostro y permear la célula para que reciba lo que es el ácido hialurónico. Voy a poner una mascarilla de ácido hialurónico y también voy a poner unas cremas especiales, por ejemplo, esta es diamante negro, trufa negra, para regenerar las células. Uy, qué bueno que está. El otro día me habías puesto una máscara de oro que estaba divina también. Sí, también ponemos una máscara de oro, pero en este caso voy a poner ahora una de ácido hialurónico. Ah, perfecto. Esta es una máscara de oro. Perfecto. Van viendo cómo resulta. Yo les voy mostrando todo cómo es el proceso del facial, ¿ok? Después les vamos a enseñar a maquillarse. Así que si quieren aprender, pónganse sus maquillajes y ella les va a enseñar. Yo no les puedo enseñar porque yo no sé. Yo soy malísima para eso. Pero me hicieron pedicure también, pedicure porque ella te hace pedicure, amarillo, todo. Para el reinado, chicas. Hay que ser reinas, reinas. Les interesa, ¿eh? Porque hay mucha gente acá mirando. ¿Sí? Sí, a ver. Acá tenemos, miren. ¿Qué es este cosa? Es ozono con vapor. Ah, ozono con vapor. Ozono con vapor y aquí estoy mezclando. A ver, espérame. A ver. ¿Qué estás mezclando? El pílico enzimático con el aditivo especial. Ajá. Móstranos. Para eliminar célula muerta y dejar una piel reluciente con nuestras cremas de diamante negro y trufa negra y el código serum de Tegoder, que son buenísimos. Esta marca es buenísima, chicas. Ah, eso es otra cosa. Ella todo te lo hace como lo máximo. Las cosas como las máximas marcas, las máximas cosas. Sí. Todo lo máximo. Todo, todo lo máximo. Es lo máximo. La verdad, les digo la verdad. Ustedes saben que yo viajé por todo el mundo y lo saben. Ella es la mejor. La mejor. Yo me hago masajes tres veces por semana con ella. Facial una vez mínimo, manicure, pedicure, todo. Todo lo hace genial. Y mientras te hace acupuntura. Entonces te balancea tu neurastenia de la que estamos. ¡Ay, qué rico olor! Tus puntos de chakras. ¡Ay, qué rico olor! ¿Qué es ese olor? ¿Qué es ese olor? Es el enzimático porque está hecho a base de aminoácidos, está hecho a base de trufa negra, de diamante negro y aceites esenciales para permear la célula. Para prepararla, para recibir los sueros vitales de Tegoder. ¡Ay, qué bueno! Sí, chicas, tienen que empezar a cuidarse porque si no, se cae la mercancía. Qué bueno, tiene un olor riquísimo. Como chocolate. Contales a los que nos pasó con las uñas. Oh, sí. Escuchen esta historia. Liliana, la doctora Liliana se estaba haciendo, le estaba haciendo yo pedicure y entonces yo tengo 20 años de pedicurista, estaba poniendo el yelish y salió como resultado unas franjas en sus uñas y entonces yo... Pero lindo, era como si fuera que me hicieron un diseño, pero no habíamos hecho ningún diseño. Yo supuse que la doctora había levantado su pie y había marcado esas rayas, pero no, revisé la lámpara y no estaba marcado nada, pero se hicieron como unos arbolitos, como unas figuras de unos arbolitos muy, muy bonitas. Sí, ¿saben qué? Como el árbol de la vida de la cábala. En realidad lo tuve. Y hacía cinco minutos había hablado con la asistente de Albert Gosling, que es mi amiga, que la requiero. Habíamos hablado con ella y me apareció el árbol de la vida en la uña y se lo voy a poner, la foto de todo esto lo voy a poner en mi página de amigos, ¿ok? Y acá vamos a ir grabando. Les digo el olor, no sé lo rico que es, es un olor riquísimo. Todo, no sé qué tiene ella, que todas las cosas de ella tienen olor rico. ¿Vos sentís como el olor a...? Con la banda, le vamos a poner la banda a la doctora. ¡Ay, qué rico! Para relajarla. No, no, pero qué, tiene olor a chocolate esto, o a dulce de leche, no sé. Está buenísimo. Bueno, de todo lo que vamos a hacer, ¿ok? Si ustedes están en Guadalajara, vengan a ver a Gaby. Vengan a verla porque es lo máximo. Ustedes saben que yo no las recomiendo a nadie, ¿ok? Cuando yo recomiendo algo es porque es genial. Es más, si ustedes ven el Centro Maestro, el video que hice del Centro Maestro, ella es la que me conectó con la gente del Centro Maestro, en donde yo les puedo mostrar todo como se hace. Es una maravilla todo eso. Ella sabe ser de todo. Así que, bueno, espérenme que en dos segundos vuelvo a aprender.